Regresamos amigos a este tercer conversatorio sobre salud mental en este foro, señores de la República Dominicana, para una perspectiva legislativa y la realidad actual de la salud mental en nuestro país. Y nos encontramos, señores, con el propulsor de todo este gran evento el día de hoy, que ha reunido a la clase estudiosa de la salud mental para poder tomar decisiones trascendentales en la República Dominicana respecto a este tema tan importante que hace unos minutos conversábamos con la doctora Arias, que es la presidenta del CODOXI, y ella nos decía a nosotros que el 37% de los dominicanos tiene algún tipo de situación que amerita que visiten a un profesional de la salud mental. En este sentido, conversamos con el diputado de la capital, Aníbal Díaz, que se ha tirado este tema al hombro en el Congreso de la República Dominicana, ha buscado aliados dentro del Congreso, aliados tanto de los profesionales de la salud mental como de los medios de comunicación y de otras áreas para poder visibilizar un tema tan importante como la salud mental y que se ha sentado a hacer un proyecto de ley que amerita que todos nosotros le demos la ponderación para que por fin los dominicanos podamos tener fácil acceso a los servicios de salud mental. Aníbal Díaz, diputado de la capital y uno de los propulsores de todo este movimiento para que la salud mental esté al fácil acceso a todos los dominicanos. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias a toda la plataforma del Nuevo Diario, tanto a esta plataforma tecnológica de comunicación al instante, pero también al periódico, al Nuevo Diario, de donde nació todo esto, a don Percio Maldonado, a Percio Maldonado Hijo, a ti Jaime, a ustedes hermanos. La realidad es que este es un esfuerzo familiar, este es un esfuerzo, ¿por qué familiar? Es un esfuerzo de amigos, de colegas, diputadas, diputados, colegas psicólogos, psiquiatras, de líderes como ustedes, de los medios de comunicación, que juntos hemos logrado la visibilización del debate. Yo creo que la mayor conquista con el tema de la salud mental es derribar los tabúes, derribar los prejuicios que hagamos normalizado, debatir sobre los temas, que cuando tú eres director de gestión humana o de antes recursos humanos, tú haces una solicitud o te llega una solicitud de vacaciones o más bien de médica. Tú le dices, mira, yo quiero ocho días porque yo me voy a internar, yo quiero ocho días porque yo voy a estar en terapia, o yo quiero siete, cinco días porque yo tengo un tema que tengo que bajarle un poco a mis niveles de ansiedad y yo requiero, necesito tal cosa. Eso no pasa. Todavía hoy eso no pasa. La gente te dice en privado, mire, gerente, director, ministro, por favor, yo quiero una licencia. Pero no me le ponga eso. No me le ponga que es por eso. Pero el niño que tiene bullying, el niño que no quiere ir al colegio, que le avise a la mamá y a la papá que está mareado, que le duele la barriga, pero el niño no le quiere decir que es que él tiene miedo de ir al colegio, porque en el colegio se están burlando de él, porque él es morenito, porque él es flaquito, porque él es gordito, porque él come mucho, come poco. Todas y cada una de las diferencias que se dan en la vida cotidiana. Mira, este tercer año, tres años siendo legislador, tres años que tenemos haciendo este esfuerzo. Vale decir, y de verdad no es una cuña, la primera vez que lo hicimos, Jaime estuvo al lado nuestro. Persito, y perdón que diga Persito de cariño, Persio estuvo al lado nuestro. Y fue de recuerdo, amigos de las diferentes plataformas, y sobre todo a los que están aquí también escuchándonos en vivo, lo hicimos en el salón, te recuerdas de un restaurante. Éramos veintipico de personas. En el segundo año lo hicimos en otro espacio amplio. Y este tercer año igual lo hemos hecho en un espacio amplio, en el que hemos logrado la sinergia, medios de comunicación, líderes de opinión, con influenciadores positivos, porque todo el mundo influencia, negativa o positivamente. Claro. Medios respetados como este, el esfuerzo legislativo, aquí están líderes del Congreso, aquí habemos psicólogos, líderes de la dinámica ya de la salud mental oportuna. Y sin dudas que es un espacio que hemos promovido, propositivo para un debate inteligente de apertura, y para que el protagonista sea la salud mental y los expositores, como lo van a ver, psicólogos, psiquiatras, buscando siempre que la visión académica, profesional, científica, vaya a la mano del debate y logremos una exposición propositiva y vayamos en un paso de avance de cada vez más derrumbar las trabas y hacer del acceso oportuno a la salud mental un espacio de todas y de todos. Aníbal. Interesante esto, Aníbal. Tú pones un ejemplo siempre que me gustaría que repitas aquí. Y es que una persona se da un humo y va a la emergencia. Me gustaría que tú lo digas porque de la manera que tú das ese ejemplo le hace entender a la gente la importancia de la salud mental y del fácil acceso a ella. Sí, como bien tú dices, Jaime, y hermanos, ustedes también. Hoy día, el régimen, por lo barato que sea, tu compensación en tu carnet, el dominicano de a pie, el frutero que está detrás del nuevo diario, él me está escuchando ahora mismo. Mira, tú tienes un carnet en tu bolsillo, ¿qué te da algo? Algo te da. No te da una cobertura de un régimen ejecutivo, un platinium, pero te da una cobertura base. Esa cobertura base, si tú tuviste un accidente de tránsito, te internan y duras ahí 3, 4, 7 días, te va a cubrir lo que es la hotelería hospitalaria, es decir, la habitación, los medicamentos que te den durante tu estrés interno y la comida. Pero ese individuo chocó, ¿por qué? Porque salió borracho, se dio un humo y saliendo de bailar allá donde Antonio, me chocó y llegó borracho 3, 4 días internos y el seguro le cubre. Pero yo tengo 4, 5 días porque quebré mi negocio y entré en un proceso de duelo, de ese desgarro que se da en desvanecer lo que hemos construido. Y resulta que yo estoy en una depresión leve y requiero internarme 7, 8 días. Ese mismo seguro no me cubre. Entonces quizá vaya la pena darme un humo y entonces internarme borracho para que entonces el seguro no cubre. Tiene bastante lógica a nivel de eso que dice, pero quiero preguntarte, ¿cómo nace la idea de un proyecto de ley de salud mental siendo la salud mental una situación que estaba invisibilizada y que tú la has traído a la palestra pública y que todo tu equipo la ha traído a la palestra pública y que ya el país está haciendo conciencia, la sociedad está haciendo conciencia de que la salud mental es parte vinculante del comportamiento del ser humano. Entonces, ¿cómo tú logras desarrollar este proyecto y visibilizarlo de la manera en que lo ha hecho? Mira, tremenda pregunta. Hay muchos ejemplos que me llevaron a mirar hacia allá. Hay dramas humanos, suicidios de jóvenes adolescentes, suicidios de gente ya inclusive madura, de gente con éxito relativo. El éxito relativo, porque a veces el éxito pudiera ser económico, pero el éxito pudiera ser profesional, como el de, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo positivo, Jaime Rincón. Yo quiero mucho a Jaime, pero lo admiro también, porque Jaime, igual que yo, venimos de abajo. Hoy, a través del nuevo diario, se ha convertido en una gran figura de los medios, pero Jaime no lo heredó eso en un testamento. Su mamá le enseñó a trabajar, él se bajó a estudiar, buscó oportunidades, la se encontró y tiró para adelante. Entonces, ese ejemplo hay que visibilizarlo. Yo empecé a ver personas iguales y parecidas a ese ejemplo duro, ese drama duro del suicidio. Pero también empecé a ver, mira, Neu, y yo decía, pero, ¿cómo puede ser que una persona tiene tantas herramientas y al momento de tener una situación como esa, le avergüenza el tema? Entonces, yo dije, bueno, la Duarte con París. Como yo empecé a hablar con 1.600 buhoneros ahí, yo me di cuenta que la mayor cantidad de ellos tenía un drama de salud mental, una frustración, un par de palos que le dieron, una persecución. Y bueno, así fuimos construyendo y así estamos aquí. Bueno, Aníbal, vamos a darle continuidad a este evento. Vamos en un momento a darle, formar inicio a este gran evento donde los profesionales de la salud mental, los legisladores y otros profesionales que se han dado cita en este lugar, van a poner el dedo en la llaga y le van a decir a la sociedad dominicana, es importante la salud mental. Gracias, Aníbal. A los amigos, continúen con nosotros porque esto no concluye aquí.